Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, pues nos encontramos nuevamente aquí en Medina Fine Club y en directo con el instructor Rubén Medina, ¿cómo estás? Hola Ernesto, ¿cómo estás? Excelente, oye Rubén, bueno, pues vemos un nutrido grupo de pequeños a nuestras espaldas que los estás preparando para este próximo día 30. Sí, claro, mira, ahorita tenemos un grupo infantil que es de niños de entre 5 a 12 años, 13, y pues ahorita estamos entrenando fuerte porque tenemos una competencia el próximo fin de semana que en Monterrey, Nuevo León, que es 30, el próximo 30, en Monterrey, Nuevo León es un keynote de mat, es una competencia de jiu-jitsu brasileño y pues estamos entrenando fuerte para ir por esas medallitas. Excelente, Rubén, ahorita previo a que ellos empezaran con esta práctica, tuviste una plática con ellos en base a todo lo que les estás enseñando. Sí, mira, normalmente nosotros hacemos lo que es la teoría y hacemos la práctica, yo les pongo mucho a hacer lo que es teoría, que se aprendan muy bien las técnicas mentales, sí, porque al momento de estar tú compitiendo o tú aquí entrenando, yo normalmente pido una sumisión o pido una técnica y pues ellos la tienen que actuar, sí, ya en el entrenamiento y si no se la aprenden tal cual es, pues batallamos al momento de hacer la práctica más bien dicho, sí. Muy bien, entonces todo esto lo van a ir a poner en práctica precisamente este torneo de jiu-jitsu en Monterrey. Sí, mira, pues ese es un entrenamiento fuerte lo que llevan y es ir a poner en práctica todo lo que están entrenando aquí, todo lo que son las técnicas de control, lo que son los derribes, lo que son las sumisiones, este, pues los niños compiten por puntos normalmente, sí, los cuentas los niños, si un niño derriba, pues les dan puntos, si montan, si hacen algún tipo de control, si escapan o voltean a su contrincante, todo eso son puntos, están marcando puntos, este, no hay un límite de puntos como para decir, ya te paro la pelea y ganas, sino si es por tiempo, ellos pelean tres minutos, este, para poder ganar y pues normalmente nos basamos en el puntuaje, ya si realmente tienen la oportunidad o yo veo el momento y veo una acción de sometimiento, pues ya los mando a someter al niño en ese momento. Muy bien, ¿qué resultados esperas de todos estos pequeños que van para Monterrey? Pues mira, eso en algunos es, bueno, la mayoría es su primer pelea, es su primera competencia, otros ya tuvieron, se me da que tres, ya tuvieron una competencia, aparte de Marlon y Alejandro, y algunos adultos que van también, este, pero todos los niños, en la mayoría son nuevos, por el desempeño y el desarrollo de su entrenamiento, por la dedicación que le están llevando y el apoyo de los papás, este, pues esperamos buenos resultados, claramente los veo muy motivados y los veo muy enfocados en el entrenamiento. Bueno, casi para finalizar, ¿son pequeños de qué edades? De entre, sí, la mayoría son entre cinco, seis años, de cinco a diez, doce, es la mayoría, sí, hay, se me da que hay más entre nueve y once. Bueno, para finalizar, Rubén, pues igual hacerle la invitación a la gente, porque esta formación, amigos que nos están viendo, les sirve tanto en su carácter como en sus emociones, pero sobre todo, lo que viene siendo la defensa física. Sí, este, pues los invitamos a formar parte de nuestra academia, de nuestro equipo, es la academia de Medina Fight Club, estamos ubicados en la avenida Cuauhtémoc, con la avenida Deportivo, en la colonia Ciudad Deportivo. ¿Y el teléfono? Mi teléfono es 866-651-3389 y redes sociales es Rubén Medina o Medina Fight Club. Muy bien, Rubén, muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Muy bien, bueno, pues ya lo sabe, sea parte de que sus pequeños vengan y sean instruidos aquí en Medina Fight Club. Ernesto Cifuentes, David Arellano, Hoy Coahuila.